Bienvenidos al canal del Conspiraloco. Hoy es 20 de noviembre de 2023. Es el Día de la Soberanía Nacional, el día que expulsamos a los ingleses y a los franceses de nuestros ríos. Es decir, se recuerda una victoria. Y es este día en el cual se supo definitivamente quién será el próximo presidente de la nación, que es el farsante de Milley. Y esto tiene cierto significado, porque los monstruos que piensan esta clase de cosas les presta mucha atención a los símbolos. Y que esto ocurra el 20 de noviembre, tiene una razón de ser. Es decir, esta es una traición, lo que está ocurriendo en este momento. Queda lo mismo si hubiese sido, en vez del farsante de Milley, hubiese sido el traidor de masa. Es exactamente lo mismo. Esto es una traición exactamente en el Día de la Soberanía. O sea, son las típicas perversiones, los típicos símbolos de los traidores. ¿Qué va a pasar en estos próximos años? No sé, no tengo la más mínima idea. Pero ya te vas dando cuenta. Lo primero que dijo el monstruo este de Milley fue que va a privatizar YPF. Y eso es, obviamente, porque los Estados Unidos y Europa están desesperados por petróleo. Es decir, van a continuar regalándole el petróleo a Estados Unidos y a nuestro petróleo, a Estados Unidos y a Europa. No quiere decir que nos esperan años muy difíciles, muy, muy difíciles. Y la traición va a ser la norma. Este tipo es un traidor. Me refiero a Milley. Masa también lo es. Y Tatiana, la perra esta de Bullrich, también lo es. ¿Qué va a pasar exactamente? No tengo idea. Pero bueno, yo voy a seguir con las series de El Petróleo se Acabó. Tengo que subir ahora, creo que después de este, voy a subir el otro video que tengo para subir. Y bueno, esto es lo que quería contarte y reflexionar sobre lo que está pasando en mi país. Muchas gracias por ver este video y por compartirlo.